Bueno, al final era una fiesta de las épocas de los años... ¿De qué año? De 1300. ¡Guau! De 1300. Imagínate que estamos regresando a la época de 1300. Mira esas ropas. Las flechas para matar a los animales. ¿Y esto para qué cosa es? Ah, ya las armaduras. ¿Para la guerra? ¿Para el ataque? Sí. Los vestidos. Mira, con este calor, con poncho. Bueno, creo que el calor también lo tapan con abrigos, ¿no? Eso también lo he visto en otros lugares. Hemos retrocedido 800 años, ¿no? ¿Sí? ¡Uy! Y ahora vamos a estar viendo... Las pieles. ¿Un qué? ¿Un helado? Sí. A ver, un helado. Bueno, en esta feria solamente hay alemanes. Porque una vez me preguntaron si había productos de Perú. O sea, no. Solamente hay alemanes porque está muy lejano y acá nadie te habla español. Entonces, vamos a ver qué está preparando. A ver, un ratito. A ver qué está preparando este señor. Es como una especie de sopa. A ver. ¿Qué está haciendo? Vamos a chismosear. Ah. Ah, ese es un goulash. Qué rico. Ah, es una sopa de carne, como un estofado. Guau, goulash. Ese es goulash. A ver, este chico tan guapo. ¿Qué cosa es? Ah, bust. Y los pancitos para acompañar la comida. Qué rico. Tres cincuenta. No pienso. Sí. Sí. Sí.